como parte del tercer congreso de la tolda roja. Nosotros continuamos haciendo el llamado a toda la militanza del PSUV al participar en este proceso de elecciones internas de cara al tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela al cual se va a celebrar de 26 al 29 del mes de julio. Acá en la entidad monaguenza se van a elegir en el día de hoy 20 delegados de los cuales 8 corresponden en el municipio de Maturín y estos 20 estarán participando en el tercer congreso de la tolda roja. Es importante resaltar que acá en la entidad monaguenza se cuentan con 77 centros electorales. En el municipio de Maturín corresponden 25 y de los cuales es importante resaltar que 264 mil militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela podrán ejercer su derecho a la participación. En Maturín corresponden 134 mil militantes quienes van a participar en este proceso electoral. Continuamos pues, es importante resaltar que durante las diferentes asambleas que se realizaron con las unidades de batalla Bolívar Chávez fueron presentadas 341 propuestas que se van a presentar en los próximos días en una reunión con la región oriental para definir un solo documento, el cual va a ser presentado en el tercer congreso de la tolda roja. Pues nosotros, es importante señalar también que este proceso va a servir para fortalecer aún más las líneas del Partido Socialista Unido de Venezuela y el legado que dejó el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Podemos apreciar pues que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela se encuentra acompañado del presidente del Consejo Legislativo Socialista del Estado de Monagas, Vicente Carvajal algunos diputados del Consejo Legislativo y demás autoridades municipales y estadales acá de la región.